Y yo, Seja, 2-0-1-7 Madrid Joder, miro atrás ya, cuánto tiempo ha pasado Desde que empezamos, éramos solo unos críos Con el brillo en los ojos, mil cosas por hacer Me paro y pienso, ostia, sé en todo lo que ha llovido Y seguimos, con esa misma ambición Funtos en el camino, con distinta dirección No frenamos, por ninguna situación Y lo recordamos todo, nos la suda tu perdón Tú comprendes que, que nos han querido joder Nos han llamado de todo gente, sin conocernos Propensos a ganar, yo no nos gusta perder Y a todos los que nos odien pudiros en el infierno Mira primo, mira ahora donde estamos Lejos, con las cosas claras nos envidias Empezamos del trabajo y despegamos Y ahora nos quedan volando demasiados días Y dime quién nos para, y quién se pone en medio Ni Cristo, no te tires pistos por silencio No vengas de listo, que eres un patético Y no vengas de kie, que lo que ves ya lo he visto Insisto, en que hemos tenido bajones Han venido guarras a tocarnos los cojones Por más que la liemos no damos explicaciones Y si eres nuevo tonto no vengas dando lecciones He visto a colegas torrayados por dos niñatas Rameras que no merecían su tiempo Soy el primero que también ha estado igual Y recuerdo quienes me han levantado en esos momentos Con esto me refiero a cinco o seis de mis chavales Leales, los que nunca fallan no me sueltan Tendrán sus cosas pero primos son reales Y aprecio que están en las malas igual que las buenas Y ahora puta cuéntame a qué sabe la derrota Por aquí no la hemos probado demasiadas veces Te tiras la guiada, te voy a encantar dar la nota Pero todo eso que raja al loco es de lo que careces Debes comprender que el camino va a ser largo Que te vas a hostear y te vas a reír Lo principal es saber con quién andarlo Olvida bien todos tus pasos y con tu gente a morir 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 Y con tu gente a romper Sabido bien todos tus 노vos Y con tu gente a morir